Hola, hola y bienvenidos a este día número 4 de estos entrenamientos gratuitos para que seas jefa de tus sueños. En esta oportunidad voy a mostrarte la maravillosa herramienta que es Pinterest. Yo sé que Pinterest pensamos que es una herramienta solamente para tal vez inspirarnos si vamos a hacer una fiesta, inspirarnos si vamos a salir de paseo para hacer alguna manualidad con nuestros hijos y no es así. Déjame explicarte, Pinterest es una red social, es realmente más que una red social, es un buscador. Es un buscador porque trabaja de la mano con Google. Y quiero mostrarte el principal poder que tiene Pinterest y es, por ejemplo, yo estaba, estoy hace 6 meses cambiando completamente mi alimentación, soy paleo hace 6 meses y también las cosas que utilizo en el cuerpo. Entonces, hace unos días estaba buscando jabón suave para pieles irritadas y mientras estaba buscando realmente quería algo que fuera natural. Pero mientras estaba buscando me llamó mucho la atención y esto es lo que te quería mostrar que aquí vemos que lo busqué en Google. Entré a Google, al primer buscador del mundo, el que cualquier persona que está buscando una información exclusiva, una información que ya quiere obtenerla, entra es a esta plataforma que es Google. Pero como Pinterest y Google, dicen por ahí que Pinterest es la novia de Google, son tan, tan amigos, se conectan muy bien. Entonces, yo estaba buscando en Google, aquí estás viendo, escribí jabón suave para pieles irritadas y en la primera hoja, en la primera hoja me apareció la opción y aquí lo puedes ver. Espérate que se me fue para arriba. Aquí lo puedes ver. Pinterest. Cuando yo dé clic aquí me va a llevar a Pinterest. Quiero contarte algo. Estar en la primera hoja del primer buscador del mundo como Google es algo que necesita mucho SEO, necesita mucho algoritmo, muchas palabras claves en tu blog y las personas que nos dedicamos a vender otras cosas que no sea SEO en Google no sabemos realmente cómo hacerlo. Yo no sé cómo hacer eso, pero sí sé cómo hacerlo gracias a Pinterest. Entonces, miren, cuando yo le doy clic aquí, automáticamente me voy para la plataforma de Pinterest. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Y esta es la magia de Pinterest. Cuando tú estás en el navegador de Pinterest y vistes una fotografía, vistes una entrada, un pin, porque el lenguaje en Pinterest es diferente. Aquí las publicaciones no se le llama así post o publicaciones, sino se le llama pines. Porque Pinterest es como este tablero, y ahora voy a mostrarte como una fotografía que le colocas pines. Ahora voy a mostrarte eso. Pero mira, cuando tú subes una fotografía en Pinterest, estás primero creando más posibilidades de ser encontrado en Google. Y entonces, cuando eres encontrado en Google, el primer buscador del mundo, las personas hacen clic en la fotografía, pues se fueron para Pinterest, hacen clic en la foto porque sí, le llamó la atención, y se van directamente a tu sitio web. Miren, esto no sucede, esto no sucede en otras redes sociales. Esto solo sucede en Pinterest. ¿Por qué? Porque Pinterest fue diseñado desde el principio para que el tráfico que genere, es decir, para que la gente cuando navegue dentro de Pinterest, o cuando venga desde Google para navegar en Pinterest, para encontrar la información específica que está buscando, se vayan directamente a tu sitio web. Se vayan directamente también a hablar contigo por WhatsApp. Eso también lo utilizo yo. Entonces, ¿por qué es el poder para vender servicios? Porque normalmente en Google podemos estar buscando cómo trabajar con un coach, cómo encontrar un coach en Colombia, cómo encontrar un coach en Estados Unidos que hable español, cómo encontrar un coach en México que sea especialista en emprendedoras. Y la forma en la que tú vas a posicionar tu negocio es si tienes una presencia en Pinterest, porque Pinterest te va a permitir tener una presencia en las primeras páginas de Google, que es tan importante. Entonces, cosas para tener en cuenta en Pinterest. Primero, abre una cuenta de negocios. No abras una cuenta personal. Si quieres una cuenta personal porque quieres hacer algunos tableros, que nadie los vea, simplemente yo lo que te recomiendo es que hagas tableros secretos. Todo eso lo puedes hacer en Pinterest. Voy a hablarte un poco del lenguaje de Pinterest para que lo entiendas. Pinterest es esto. Voy a mostrarte aquí un tablero de Pinterest y lo voy a buscar literalmente en el buscador de Pinterest para que veas por qué funciona así. Pinter, vamos a ver aquí un tablero con pines para mostrarte eso. A ver si me aparece con pines. En Pinterest es mejor buscar en inglés algunas cosas. Vamos a ver si así me aparece. No sé si se escribe así, pero a veces funciona un poco alto. Ok, aquí aparece algo. Esto es como... Ok, esto es un tablero. Antiguamente, esto es una cuenta seguramente, no sé, de alguien creo que ruso o algo así por el apellido tal vez que tenga aquí, pero no lo sé. Ok, normalmente esto es un tablero. Aquí podemos ver, estos son tableros. No es el tablero de Pinterest, pero quiero que hagas alusión por qué el lenguaje en Pinterest cambia. Nosotros en el mundo presencial hacíamos estas cosas. Tomábamos un corcho, esto es un corcho, y colocábamos pines. Aquí se ven pines en un tablero. Pinterest hace lo mismo. Es un corcho, es como si armaras un corcho gigante que tuvieses dividido por secciones. Imagínate eso, que estuviese dividido por secciones y que aparte pudieras en cada sección decir, ok, esta sección, por ejemplo, vemos aquí un tablero, vamos a ver si veo un tablero de la vida real que esté como dividido por secciones. Creo que no funcionaría esto. Esto es un mood board, no funcionaría. Ok, esto es como un tablero dividido por secciones seguramente. Y cada tablero tiene una finalidad, tiene un objetivo, tiene una meta diferente, tiene ideas diferentes que quiero subir allí. Imagínate que tú tuvieses este tablero presencial y pudieras tener algunos pines escondidos. Eso es lo que pasa con Pinterest, que algunos pines puedes tenerlos como tableros secretos, que nadie los vea, que no esté a la luz pública, sino solamente tú los vas a ver. Pero también van a haber tableros que necesitas que mucha gente los vea. Y esto también lo puedes hacer con Pinterest. Entonces, por eso el lenguaje que se utiliza en Pinterest, voy a ingresar aquí a mi perfil de Pinterest. Y si no me sigues aún en Pinterest, te recomiendo que me sigas porque aquí utilizo siempre y subo siempre pines exclusivos, es decir, material exclusivo. Vamos a irnos acá al perfil. Ok, y en este perfil quiero mostrarte. Ok, esto es un tablero. Los tableros son los espacios en donde aparecen varios pines. Donde aparecen varios pines. Aquí es un tablero, por ejemplo, propósitos. ¿Cómo lograrlo? Esto es un tablero que hicimos al principio del año 2019. Y aquí colocamos varias opciones para que los clientes pudieran ver cómo ellos mismos también crear tableros. Y entonces, aquí hay varios pines. Cada uno de estos es un pin. Cada publicación es un pin que está en el conjunto de un tablero. ¿Qué otro lenguaje? Vamos a ver qué otro lenguaje hay en Pinterest. Vámonos para el perfil para que veas. Ok, están los tableros, los pines. Es cuando tú tomas un pin de alguien y lo guardas en un tablero tuyo o lo compartes, se llama piñar. Están los pines probados, que son pines que hemos visto de otras cuentas y que lo hemos probado, que hemos probado que ese pin funciona. O hemos dicho que el pin funciona y lo incluimos en nuestros pines probados. Otra de las cosas maravillosas de Pinterest es que Pinterest no necesita realmente estar tan presente dentro de esta red social para tener buenos resultados. Voy a contarte mi historia. Cuando yo comencé en Pinterest, la verdad es que le prestaba muy poca atención. Hacía una publicación o dos. Pero a comienzos del año 2019 comencé, inicié a prestarle más atención, a hacer más tableros, a utilizar una herramienta externa que se utiliza, si así uno lo desea, para aumentar la visibilidad en Pinterest. Utilicé, compré esa herramienta, la comencé a utilizar, la sigo utilizando. Y más sin embargo es algo que hago una vez al mes y lo programo para todo un mes. Y yo comencé con unos 56 seguidores, si no estoy mal, en Pinterest. Y quiero mostrarte ahora cuántos seguidores tengo sin pasar tanto tiempo como paso en otras redes sociales, que el algoritmo de otras redes sociales me obliga a pasar más tiempo. Pero como en las otras redes sociales también obtengo ventas allí, pues no las voy a dejar. Pero esto es lo que pasa con Pinterest. Ok, aquí te estoy mostrando, por ejemplo, comencé con 56 seguidores en enero y ahora tengo 3.518 seguidores. Y estas son vistas orgánicas. Es decir, yo no he pagado anuncios. Pinterest ya tiene anuncios pagados, pero no está presente en todos los países. En Latinoamérica todavía no está presente. Esto quiere decir que tenemos muchas opciones de forma natural, de forma orgánica y de forma gratuita. Entonces, estas vistas mensuales, es decir, que 26 mil personas ven alguno de mis pines o alguno de mis tableros sin yo hacer absolutamente más nada. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando alguien ve alguno de mis tableros y si siente interacción, le hace clic a alguno de mis pines o alguno de mis tableros. ¿Y qué es lo que pasa? Porque la mayoría, por ejemplo, de mis... Vámonos a ir aquí. Por ejemplo, acá. Ok, por aquí. Vamos a ver, porque no sé por qué me sacó. Ok, ya volvimos. Creo que fue el internet que hizo que me saliera de la plataforma. Ok. Entonces, estamos aquí en los pines y, por ejemplo, alguien hizo pin aquí en cómo organizar el tiempo en tu negocio. Y, por ejemplo, y aquí yo puedo observar que de los pines que más tienen vistas son pines que tienen que ver con organización, con ganar dinero, gracias a tu talento, a tu negocio. Entonces, voy observando, por ejemplo, este jefa de tus sueños es de los que tienen más visibilidad, tiene más impresiones. Hay algunos, entonces, que va bajando. Por ejemplo, a mí los de Instagram, por más que es una buena plataforma, cuando hablo de Instagram dentro de Pinterest, no es que genere tanta conexión. Mira que todos los de organización son los que más tienen visibilidad. Ok, más impresiones dan. Entonces, cuando alguien viene y se va para alguno de mis pines, por ejemplo, hicieron clic aquí. ¿Qué es lo que pasa? Ellos cuando hacen clic, así se me ve a mí, porque yo estoy dentro de las estadísticas, porque yo soy el administrador de la cuenta. Pero a ti no, si tú entras a mi perfil, no lo vas a ver así, sino que vas a ver esto en grande, así tal cual. Y entonces, cuando hacen clic, literalmente se van a hablar conmigo por WhatsApp, porque hay varios que tengo para que chateen conmigo por WhatsApp, o al blog, a leer el blog. Y yo normalmente estos blogs lo que hago es que trato de aprovecharlos por el tráfico que me trae Pinterest. Y por ejemplo, los llevo de una vez a que vean un video en YouTube y se registren y se suscriban a mi canal de YouTube. O los llevo a que tal vez separen alguna cita gratuita conmigo, de una llamada de descubrimiento, a que conozcan parte de alguno de mis cursos online. Y de esta forma es que se generan tantas ventas en servicios gracias a Pinterest. Pinterest para mí es una maravilla. Por ejemplo, ahora tiene recién estrenado el tema de los mensajes, que ahora ya lo habilitaron para todos los países. Entonces puedes chatear con personas de manera interna. También tiene algo parecido a las historias de Instagram, pero aquí se llaman pin historias, si no estoy mal. Y puedes crear realmente, eso se puede crear solamente desde, no desde la computadora, sino desde el celular. Y a mí me encanta Pinterest porque Pinterest es una plataforma en la que no necesitas estar tanto tiempo presente, más sin embargo, a pesar de que no necesitas estar tanto tiempo presente, genera muchos más resultados que otra red social. Tu negocio necesita estar en Pinterest, tus servicios necesitan estar en Pinterest. Te dejo, esto es el oro para mí. Hay cursos completos que tengo de esta red social. Si quieres saber más de ellos, simplemente hazme un comentario aquí abajito de este video. Un abrazo gigante. Chao, chao.